Música Encima tu peso y el mío, el despertar alivio Es la disociable como Waterson, crece mi luz interior Casi todo se olvida al final lo que el fumar no se comió Perdido pero a salvo, tampoco hubo otro acción Ni triste ni del todo a gusto, me abandona el deterioro Cabezote inconformista, aunque a veces imploro Mi vida crono, por dentro combustión, todo cuestiono Notando esta torsión, producto, una masija en el entorno No estoy mi voz, ni odio, de otro modo viendo esto Desde que caducó nuestro acuerdo, solo afilizo siniestro Valleca sí, que estiro el rollo cuando lo mato el gusanillo Y hoy atino como full cross, dando vueltas a un ritmo Un parón y arranco, aunque el auto parezca distinto Agradezco lo que tuve y me voy, hasta que encuentre lo que necesito Hay cosas obligas al olvido, pero veo todo desvanecerse Vuelvo al rito, donde perderse se encontras, escrito y leerse Allá no el camino y marcho, todavía caen piedras No supe actuar a tiempo, ahora no esperes otra respuesta Cambié lo que pude y no quise, ya no merece la pena En fin, todo entrar va a culpa, ya nos veremos de vuelta A mi mente ríos de agua turbia, que no limpia el tiempo Dentro de mi otro, pero eso suele estar en silencio Si sale algo es profundo, tan solo os oigo de fondo Me fue el hacha, me dando el ruido, el resto llego solo Tul y Fandine, Madrid, su ir y venir Unos sobreviven, otros compran su souvenir Demasiado bajar y subir, demasiados así Chuquiseo Kings, vuelven los Cherokis al fin Porque ya no los sentimos por nadie Y es que el poder crea menos de lo que destruye Oh yes, living express, tus labios con detalle Me oyes, el estilo no se instruye No sé cómo fue, pero fue así Te fuiste, yo me fui Siempre nos quedó Madrid No Maris, el país en parálisis Fact de police, fact peace Mantengo en jaque a mis enemys Cuando uno se encuentra no hay otra línea recta La diosa en la escalera y yo mordiendo su nuca El sueño que te pinta o el que este te quita A un paso del cielo se entra, no se pregunta No hay más juicio final que la conciencia Un cuerpo pide delincuencia, hace bonita la estancia Mantener la esencia sucia, lo que se compra no sacia Esto es ganar por inercia, no por arte de magia Morir por la causa, la vida no da pausa Y tú maquillas la verdad como una geisa Te matan las prisas mi prosa Suquiseo Camus, descorchando la especie Me disminuyo, huyo de tu bulla Fúmate uno, medita como Buda Lo vi todo muy claro después de una locura oscura Representan el país, pero el país se la suda Dime cuál es tu postura, la tuya o la suya Somos dioses que si se la hacen serán fuda Ellos roban a familia para pagarse las putas Las mismas familias que no ganan para multas El mejor tema es un titlet Estamos jugando la partida, no límite Arriesgo desde la niñez Tengo sed, tengo sed de que termine esta era Que cada día que pasa me saca más ojeras Escucho a grandes filósofos musicales Más chavales que rapean por marcas comerciales Las noches de Madrid son frías en las calles, ¿sabes? Te aconsejo que si no sabes no hables No, no, no